Unos jornaleros siempre iban a limpiar al convento de Santa María Soledad. Un día hubo un brote de cólera que afectaba a muchos en España y dos de los jornaleros no asistieron a trabajar. Soledad se preocupó y salió en su búsqueda. Luego de tanto buscar, apenas encontró a uno de ellos enfermo. Al atardecer, volvió al convento y preguntó muy preocupada por el otro jornalero. Las demás hermanas se propusieron salir en su búsqueda y no volver hasta no encontrarlo. Al final, lo encuentran en una habitación pequeña rodeada de sus familiares. Desde que entró, se echaron a llorar y dijeron que buena es la Madre Soledad. Cada vez que la Madre Soledad le asistía, se detenía el sufrimiento y su dolor. Vela por las necesidades de quienes nos rodean para descubrir a Cristo en ellos. Y ellos descubren a Cristo en nosotros.